En el incendio de un edificio de 10 pisos en la capital tailandesa de Bangkok, murió una persona y otras cinco resultaron heridas, según los primeros reportes oficiales de este viernes. Hasta los momentos se desconocen las causas del siniestro. El fuego se inició en el tercer nivel y con gran rapidez se extendió a los otros niveles superiores, las 10 y media de la mañana hora local. Según la prensa de esa región, esta edificación sería propiedad de los familiares de Vikron Aiciri, un exlegislador de Tainlandia. Los bomberos tuvieron que afrontar ciertas dificultades para ingresar al lugar, dado a que el edificio está ubicado en el centro del distrito de Yanagua, lo que entorpecía el paso de los camiones. Luego de que los equipos de rescate lograran aplacar las llamas, declararon a esa zona en peligro. La estructura sufrió daños y existe un gran riesgo de que esta colapse. Desde nuestra plataforma multimedia, Marianela Maurera, Notiminuto.